que onda si así es como pudieron ver el título chichen itza reaperturó sus puertas al público a partir del martes 22 de septiembre así que acompáñenme a ver qué ha cambiado y que no antes que nada estas imágenes son de antes de la pandemia pero la información es actual y si así es chichen itza de nuevo abrió sus puertas al público después de seis meses de estar inactivos prácticamente recordarles que chichen itza se encuentra en el estado de yucatán y no en el de quintana roo muchos lo confunden pero no no se encuentra en quintana roo a pesar de que ruinas como tulum ya se encontraban abiertas pues chichen itza espero un poquito y como en todos los lugares están las respectivas medidas de higiene y de salud no puede entrar si tienen mayor temperatura 37 uso de tapabocas no puede estar en grupos mayores a 10 personas 10 personas como máximo en los grupitos y sólo pueden ingresar tres mil personas diariamente al sitio así que vayan muy muy tempranito si quieren si quieren apartar su lugar dentro de chichen itza aquí era donde hacía el juego de pelota no está increíble o sea es una cosa de nada ese aro está por aquí era increíble como pueden atinarlo ahí para que luego los maten no 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 ¡Costos! Pues el costo de entrada para este septiembre 2020 Tenemos que extranjeros está a 497 pesos mexicanos Y nacionales a 210 pesos Recordarle que todos los nacionales los domingos entran completamente gratis Como les recordaba, nuevas reglas, límite de aforo diario de 3.000 personas Uso obligatorio de cubrebocas Tomas de temperatura antes de ingresar Aplicar tejer antibacterial Y grupos máximos de 10 personas Respetando claramente la sana distancia entre los grupos Los nuevos horarios para esta normalidad son De 8 am a 5 pm Horario de taquilla de 8 am a 4 pm Y la última entrada a Chichen Itza es a las 4 pm Recordarles que esta maravillosa pirámide es una de las 7 maravillas del mundo actual Y ahorita en este momento que casi no hay nadie Créanme que es una increíble oportunidad para poder ir, apreciarla completamente Y hasta tomarse unas buenas fotos Porque como pueden ver en estos videos Hay mucha mucha gente Ya que estos videos fueron tomados antes de la pandemia Chéquense esto Aplauden Y el rebote, el sonido Aplauden Vamos a hacer dos Aplauden 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chéquense la palapa cómo está Está enorme, está increíble la verdad Está muy bonito Y tiene hasta una alberquita Chéquense esto Díganme, no está toda madre En Kawa, a 10 minutos de Yichen Itza Como siempre abajo les dejo las coordenadas del lugar Ay, y chéquense esto Nos parece increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!